¡Suscríbete al canal! Tenéis una vez más y esta vez para presentaros unos vestidos de Nobria impresionantes de un diseñador que trabaja aquí en Barcelona que yo no he visto una cosa tan bonita. Yo solamente os paso aquí una pequeña muestra, pero os voy a dejar abajo en la caja de información mi blog para que veáis qué trabajo tan artesano, con una línea vintage, una calidad, hace hasta los zapatos... Bueno, es que es tan cómodo, es un vestido tan, tan llevable y tan cómodo para lucir esa... ¡Da igual! Es un vestido que los estilos sientan bien a todo tipo de mujeres, estén más rellenitas que estén más delgadas, porque tienen un corte y un diseño espectacular en diferentes tallajes para la que lo necesite, pero es una preciosidad. Así que pasaros por el blog y lo veis. Y si pensáis casaros y tener una de estas piezas, porque de verdad que son auténticas joyas, y hace hasta los zapatos, de una forma que no os lo podéis ni imaginar, en serio, no os perdáis esta sección que es, bueno, es digna de admiración. Gracias chicos. Gracias. Gracias.